Los folcidos, folcidae, son una familia de arañas muy común en el interior de las casas. Se caracterizan por tener unas patas muy delgadas y largas recubiertas de finas sedas. Son unos excelentes aliados que eliminan una gran cantidad de molestos insectos que entran en nuestros hogares. Las hembras suelen ser más grandes que los machos y tienen el abdomen más abultado. Los machos presentan los pedipalpos engrosados y transformados en órganos copuladores con los que introducen el paquete de espermatozoides llamado espermatóforo en el orificio genital de las hembras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.